Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Macaquixuando Minecraft. En la episodio anterior estábamos buscando Poké... Pokébolas hoy nomás. Es que estaba pensando en Pokémon GO porque en todos lados hay posts graciosos de estas son las 7 razones por las cuales Pokémon GO arruinará tu vida. Estas son las 8 razones por las cuales Pokémon GO arruinará tu vida. Eran dos posts contiguos. Uno mostrando 7 razones y otro mostrando 8. Esto es una especie de ejemplo de cómo se sobreexplotan los tópicos que son tendencia en un momento dado. Bueno, el caso es que Minecraft, Sein Doge, Seine Doge, no sé si es siquiera alemán. Suena, pero no te sabría decir porque todavía no me da el Duolingo para saber. Desconozco el 97% de las palabras en alemán. Ok, hay noticias. Primero que nada les voy a enseñar este gráfico. Que me encontré. Cambió todo. Cambió todo en la actualización 1.9 y obviamente en la posterior que es la 1.1 o 1.10. O sea, del 9 se fue al 10, pero ignoró las leyes de los números decimales. Pues bueno, el caso es que las leyes aritméticas de la aritmética decimal. El caso es que cambió todo. Ya no te dan Ender Pearl, los Endermen, cuando los matas. Así que maté no sé cuántos Endermen inocentes. Desde esa última actualización resulta que cambiaron muchas cosas, incluyendo la cantidad de fortalezas que hay en cada mundo. Antes eran tres. Repartidos a 120 grados del punto de origen, que es el 000, que no es necesariamente tu punto de haberte generado en ese mundo. Está cerca, está como a 200 bloques de distancia. El caso es que esto te grafica cómo está el pedo. En el primer, ustedes pueden ver, en el primer anillo dice 3. Hay un número 3 dentro del anillo y luego te dice el rango al que puede estar ese anillo. Está entre los 1,408 y los 2,688 bloques de distancia del punto de origen. Entonces hay otro. Eso quiere decir que hay tres fortalezas. Hay un triángulo de fortalezas, un triángulo equilátero. No te saben decir en qué orientación está. Tengo que recordar dejar el puntero para este video. Bueno, en el siguiente círculo hay seis fortalezas. En el siguiente hay 10, en el siguiente hay 15, en el siguiente hay 21. Obviamente quedan repartidas más o menos a una distancia equitativa, una de otra. De unas de un anillo a otra, porque a pesar de que son más, en los siguientes anillos se reparten sobre mayor circunferencia. Entonces la distancia viene a ser más o menos la misma. Hasta que llegas al último anillo, que es el octavo, en donde solo hay nueve fortalezas. Eso está como chistoso. Y está muy, muy lejos. Está a 22,000 bloques del punto de origen. Entre 23,000 y 24,000 bloques del punto de origen. Entonces, estas son buenas noticias y son malas. Son malas porque tengo que ir a otra fortaleza para encontrar Enderpearl. Y son buenas porque ahora sé que hay muchas más fortalezas. Pero, ¿por qué hacen estos cambios y no avisan? A lo mejor sí avisaron. En la lista de cosas que cambiaron te viene y a veces la leo, pero probablemente no pongo suficiente atención. Maldita sea. Entonces ahora tengo que ir a buscar otra fortaleza. Ahora sé que hay más, entonces no hay tanto problema. Casi estoy seguro que la otra de ese mismo anillo de tres va a estar bajo el agua. Entonces vamos a tener que hacer esto. Mucho parloteo y poco juego. Quería explicarles porque cambiaron mis planes un poquito. Entonces lo que voy a hacer, ahorita que estoy todavía en casa. Todavía estoy en casa, ¿verdad? Sí, más o menos. Ok. Ahora que todavía estoy un poquito más o menos en casa. Vamos a ignorar a los Endermen. Vamos a ignorar a los mobs. Vamos a regresar a casa. Y nos vamos a dirigir. ¡Ay, cabrón! Me hace falta volumen. Ahí está. Es tan útil el volumen. ¡Ay! ¿Por qué van más rápido ahora? Me viene persiguiendo muy rápido. ¡Luz! Déjame huarezco ahí mientras veo a dónde chingados tengo que ir. ¡Hola, esqueleto! ¡No me detengas! ¡You cannot stop me now! ¡Esqueleto! ¡Hola, pollo! Es el pollo que dejé aquí hace años. Aún está. ¿Qué hubo, chiquilín? ¡Uy! No me hace nada. ¡No me hace nada! ¿Qué pasa? ¡Ah! No, sí, sí me hace. ¿Qué pedo contigo, chiquilín? Apenas que ya estaba considerando adoptarte. Y me sales con eso. No, chiquilín. Así no se hacen las cosas. Entonces yo tengo que comer ahora. Después de huarecerme en este refugio del desierto, voy a ir... ¿Qué hay ahí? Ah, es una flecha. Necesito regresar a dónde chingados es. Towards north. Esto es norte. Esto es este. Ok. Creo que tengo que ir completamente hacia el norte. ¿Me vine sin mapa? Espero que eso no nos muerda en el trasero. Que sería la traducción literal de un dicho en inglés. Bite me in the ass. Cuando el tiro te sale por la culata de algo. Cuando tus planes se corrompen por ineptitud. O por cualquier otra razón. Entonces ahora... Se me olvida que no tengo que brincar. Tengo auto jump. Soy auto sustentable corriendo. Auto suficiente. Y auto increíble. Con David Hasselhoff. Y... Ah, se acaba de morir Devon. The Knight Rider. Que se me hace raro porque era un señor bastante maduro a mediados de los 80. Entonces se me hace bastante increíble que haya durado hasta ahorita. Aunque bueno, realmente no tenía idea de cuál era su edad. Pero sí, se murió. Ni siquiera recuerdo cómo se llama. Hace poquito alguien me dijo... Ah, no. Hace poquito lo vi en una película. Y busqué el nombre en IMDB. Y me salió. Y vi que acababa de morir. Sí. Qué triste. En realidad no tanto, no. No lo conocía tanto. Es triste, pues. Pero no como si hubiera sido un actor que me gustara así demasiado. Entonces... Ahora que regresamos a casa, vamos a... Ay, cómo subo. Ya se me olvidó subir. ¿Pueden creer eso, conejos silvestres? De la selva. Se cayó un conejito. Se cayó un conejito. Ah... ¿Esto me sirve? ¿Este atajo es atajo en realidad o es una tontería? Ah, bueno, ya me caí otra vez. Hola, puerco. What you doing, puerco? ¿No puedo regresar o coso o coso? ¿Soy tan inepto que no puedo? Upsi-daisy. 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 Oye, 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 oye. No puedo correr si tengo hambre. Eso es muy inconveniente. Ah, Notch, tus mejoras. Tus mejoras me preocupan. No sé qué tan mejoras se puedan... No, no son mejoras, son actualizaciones. Eso está bien especificado. Así que no te puedes quejar... Del abuso que recibes por parte de Notch. ¡Ah! No creí que estuvieras tan cerca. Ren cabrón. Quédate ahí. Reflexiona sobre lo que acabas de hacer. Así. Perfecto. Ok, mejor me apresuro. Ahorita que está atontado. Por la culpa. No, claro que no. No tiene culpa. Eso era un conejito, ¿ah? ¡Ay, cabrones! ¡Cae! ¡Cae! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Esto está poniendo color de hormiga. Y ni siquiera... Y groñen más feo aparte. ¡Conejitos! ¡Qué pedo con ustedes! ¿Por qué se suicidan? No entiendo. Yo creo que en mi aldea ya no queda ni un solo aldeano. Me imagino por la proliferación de Moves. Es demasiado... Hay demasiados Moves. Y son ya demasiado hábiles. Y los aldeanos... No quiero ser... Racista o... Políticamente incorrecto. Pero eran bastante estúpidos. Se caían de tontos. La verdad. Las cosas como son. Entonces, no me siguieron los zombies. Tengo suficientemente alumbrado aquí alrededor. Perfecto. Creo. Quiero pensar que sí. Es así. Bueno. Ok. Entonces ahora... Voy a comer otra vez. Y... Voy a darle una vueltita... A la aldea. Hablando de aldeanos... A ver si queda alguno. Pinchi... Aldea fantasma. Hay arañas. Las arañas habitan las cabañas. Oh, si hay un aldeano. Amigo mío. Eres el superviviente. Y qué bueno que eres una especie de... ¿Qué? ¿Eres científico? Oh, bibliotecario. Qué emocionante. Tiene mucho papel. Si le doy esmeralda. Si un libro me da un libro encantado. Con una cosa muy tonta. Ok. Olvídalo. Quédate ahí. Y reflexiona sobre lo que acabas de hacer. Me querías estafar. Oh, sí. Sí hay más aldeanos. Qué chido. Fíjate. Para lo que sirven los goblins. ¿Quieres esmeraldas? No sé. Lo pensaré. Ok. Es bueno saber que todavía estoy acompañado. Sigo siendo la persona más acaudalada de esta aldea. Si no, nada más chequen las viviendas. La residencia. Macaquix. El oscuro. Ah, no. Mi reino es el oscuro. No yo. Bueno, cada vez me hago más oscuro. En verdad. Y está haciéndose de día. Bueno, yo aquí voy a... Voy a pararle y voy a repensar. Creo que voy a buscar una fortaleza. Ay, para eso tengo que aventar ojos de Ender. Y ya no quiero aventar ojos de Ender. A la verga. ¿Cómo le voy a hacer? Ok. Lo voy a pensar en el Inter. Cuídense mucho. Denle click a la notación que está por allá para el próximo episodio. Yo aquí los espero. Los quiero. Bye. Cómo le voy a hacer? Bye. Cómo le voy a hacer? Cómo le voy a hacer? Cómo le voy a hacer?